Saludos queridos eneonobleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, La Dama Rebelde. Recuerda que puedes ver y descargarla a la página web danfra.com, esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Seguimos con las novelas de controversia, de lucha, aquellas que alzan la voz de muchas personas que no son capaces de hacerlo. Esta gran producción turca, avientada en los años 50, nos trae la vida de una mujer a la cual el trabajo y la lucha constante, las injusticias y el amor la ponen en medio de un sinfín de situaciones algo rudas. ¿Podrá en algún momento ser feliz? Descúbrelo escuchando con mucha atención este resumen que tenemos preparado para ti. La historia se centra en Guyu, una hermosa joven trabajadora de los campos de un pueblo muy fructífero de Turquía. Sí, hablamos de Adana, un paraíso dotado de tierras fértiles y muchas fábricas en donde ascender a una vida mejor. A ocasionar que las personas se vuelvan agresivas, se enseguezcan y hagan cosas deplorables. Guyu es hija de un trabajador común y corriente, que con la ayuda de su hijo varón la maltrata a tal punto que le impide casarse con el amor de su vida. ¡Qué mal! Otro trabajador de campo que solo ama a Guyu con todo su corazón. Este gran amor lo lleva a desafiar a la familia de Guyu y en su intento de desespero le dispara a uno de ellos por lo que es encarcelado. En la cárcel, la madre Guyu va a visitarle para convencerlo de escribirle a Guyu de que obedezca a su padre y se case con el sobrino del hacendado. Kemal, cansado de ver los maltratos que le hacen a la pobre Guyu, le escribe esta carta tratando de ayudarla. Guyu, con el corazón roto, olvida a Kemal y entonces accede a este matrimonio. Sin embargo, el tío de su prometido la ve y se enamora de ella perdidamente y decide casarse él con ella. Guyu no lo ama, pero quiere casarse con él. A ver si su situación cambia en algo, ya que este hombre es uno de los más poderosos del pueblo y muy rico en comparación con otros hacendados. El matrimonio de Guyu con Mustafer, a medida que avanza, se solidifica y esta joven trabajadora se enamora de este señor. Juntos, viven una apasionante historia de amor y son muy felices hasta que un día muy triste. Mustafer es asesinado mientras Guyu espera al heredero. Ahora, Guyu queda encargada de la fábrica y aunque su padre y hermano quieren nuevamente sabotear su vida, ella no se los permite y como buena esposa de Mustafer, saca adelante los negocios de este y se mete de lleno en la gerencia de la hacienda. A partir de ese entonces, la joven Guyu se transforma en una mujer sobresaliente, en un tiempo en donde las mujeres solo eran tomadas como compañeras de vida. Guyu logra revolucionar este pensamiento y nos lleva en la lucha de poderes hasta el final. ¿Quieres ver cómo termina esta Dan novela turca? Descarga los capítulos con nosotros. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.